¡Buenos días a todos! Hoy vamos a continuar con probabilidad y vamos a hacer otro ejercicio de probabilidad con monedas. En este caso tenemos una monedita que tiene dos tercios de probabilidades de sacar cara cuando la lanzas y un tercio de probabilidades de sacar cruz después de ser lanzada. Bien, si lanzamos esta moneda hasta que obtenemos una cruz seguida inmediatamente de una cara, ¿cuántas veces esperamos lanzar la moneda? Bien, lo que nos dice es que nos interesa lanzar la moneda y obtener cruz y después cara. Si obtenemos cruz y después cara, ganamos. Entonces nos dice que cuántas veces esperamos lanzar la moneda teniendo en cuenta estas probabilidades que tenemos aquí. Bien, vamos a llamar el número de tiradas necesarias para sacar esto como esto, en realidad. Lo vamos a llamar así. Esta va a ser nuestra variable, esta x0 va a ser nuestra variable y lo vamos a llamar así. Bien, entonces lo que nos interesa conocer es el valor esperado o la cantidad de tiradas esperadas necesarias para sacar esta cruz cara, ¿vale? Como esta es la variable que hemos llamado tiradas necesarias, ¿vale? Esta es nuestra variable tiradas. Esta es nuestra variable tiradas. Lo que nos interesa es conocer ese valor esperado, ¿no? Ese valor medio de tiradas necesarias hasta obtener cruz y cara. Bien, vamos a ir paso a paso. Recordamos que los valores esperados serán la probabilidad de sacar cada una de estas... El valor esperado de sacar cruz cara va a ser la probabilidad de sacar cara por la cantidad de tiradas esperadas hasta sacar cruz cara o la probabilidad de sacar cruz cara junto con las tiradas necesarias para luego hacer ese cruz cara, ¿vale? Hemos hecho ya ejercicios parecidos a este estilo, ¿vale? Entonces, bueno, por una parte vamos a tener la probabilidad que van a ser dos tercios. Si tenemos que dos tercios es la probabilidad de salir cara, es evidente que aquí estamos fallando. ¿Por qué? Porque nos interesa que salga cruz cara, no cara-cruz. Entonces tenemos dos tercios de probabilidades de que de primera salga cara. En cuyo caso, si de primera sale cara, lo que el número de tiradas esperado hasta conseguir que salga cruz cara, evidentemente va a ser el número de tiradas esperado, ¿vale? Es decir, digamos que reseteamos de nuevo las tiradas porque hemos lanzado una vez la moneda, nos ha salido cara, nos interesa que salga primero cruz cara. Por tanto, esa cara la quitamos, es decir, reseteamos, volvemos a necesitar sacar el valor esperado de las tiradas. Pero claro, ya se ha hecho una tirada. Por tanto, le añadimos un 1, ¿vale? Entonces, el valor esperado de las tiradas hasta que salga cruz cara va a ser, por una parte, dos tercios de que salga cara. Si sale cara, se va a multiplicar por esto, todo esto, que va a ser el valor esperado de las tiradas, solo que el valor esperado de las tiradas va a ser el valor esperado inicial porque se ha reseteado, ¿vale? Es decir, necesitamos volver a tirar la moneda, pero ya tenemos una tirada en el saco, así que más 1. O, por otra parte, también tenemos un tercio de posibilidades de que de inicio nos salga cruz. Si tenemos un tercio de posibilidades de que de inicio nos salga cruz, luego ya solo nos puede salir cara. Por tanto, necesitamos sacar cuál es el valor esperado de que luego salga cara. Bien, el valor esperado de que luego salga cara, nosotros, si por ejemplo tuviésemos, voy a hacer aquí un repasito, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una moneda que tiene un medio de posibilidades de salir cara y un medio de posibilidades de salir cruz, ¿vale? Nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es el valor esperado? O sea, ¿cuáles son las tiradas esperadas para hacer 6 caras, por ejemplo? ¿Vale? Pues es evidente que para hacer 6 caras, tú vas a tener un medio de posibilidades de, en cada tirada, sacar una cara. ¿Vale? Entonces, vas a tener un medio de posibilidades, las probabilidades de sacar cara, por el número de caras que quieres. Y este valor esperado, que claro, el número de caras, en este caso, esas 6 caras que quieres son esas 6 tiradas, que vas a hacer cada una de ellas con un medio de probabilidades. Entonces, en este caso, ese valor esperado de tiradas necesarias te dirá que conseguirás unas 3 caras si tiras 6 veces la moneda. ¿Vale? Esto es un poco, bueno, como cuando teníamos ese ejercicio de valores esperados con dados, que con cada número del dado te daban el dinero correspondiente al número que había salido. Y entonces te quedaba un dinero esperado al tirar los dados que era, pues un sexto por 1, más un sexto de sacar un 2, más un sexto de sacar un 3, bla, 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 hasta tener un sexto de sacar un 6. ¿Vale? Y esto si te das cuenta era 6 y 5, 11 y 4, 15, 18, 20, 21. Bueno, esto eran 21 sextos, que eran las ganancias estimadas o la puntuación estimada que conseguirías cuando lanzas un dado y te dan estos puntos por esa probabilidad. Aquí tienes lo mismo. Estas son las caras estimadas que vas a conseguir si... Bueno, estas son las caras estimadas que vas a conseguir si lo que quieres es conseguir 6 caras y tienes un medio de probabilidades de conseguirlas. Es decir, tienes 6 tiradas, ¿vale? Y un medio de probabilidades de que en cada tirada te salga cara, pues por tanto, digamos que lo que vas a conseguir va a ser 3 caras. Es tu valor estimado de las tiradas que vas a hacer o de las caras que vas a conseguir. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos sacar básicamente es el valor esperado, o sea, el número de tiradas esperadas hasta obtener una cara. En este caso, lo que tendríamos es una probabilidad de obtener una cara de 2 tercios y lo que queremos sacar es el valor esperado necesario, ¿vale? Entonces, la realidad es que, bueno, tenemos ese valor esperado que va a ser 2 tercios, que es la probabilidad de sacar cara, y aquí lo voy a multiplicar por el número de caras que queremos sacar. Entonces, la jugada aquí es que nosotros, en este caso, lo que queremos sacar es cuántas tiradas son necesarias para que me dé el valor de una cara, ¿vale? Entonces, aquí queremos poner una cara y aquí queremos poner 2 tercios de x, dándonos un resultado de x de 3 medios. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, más o menos, vas a requerir de 3 medios de tiradas, ¿vale? Esto es de 1,5, de 1,5 tiradas para llegar a conseguir un valor esperado de una cara, ¿vale? Bueno, entonces, con esto en mente, ya simplemente lo que decimos es, vale, tenemos un tercio que ha sido de sacar cruz y ahora lo que nos interesa sacar es ese valor esperado, esas tiradas esperadas, o sea, cuáles son esas tiradas esperadas medias para sacar cara. Y esas van a ser, pues, 3 medios, que va a ser esa tirada, ¿no? Esas tiradas medias. Pero, claro, ya hemos hecho una tirada, que es esta tirada inicial de sacar cruz, por lo tanto, va a ser 3 medios más 1. Bien, con esto ya podemos despejar nuestras tiradas estimadas, y si despejamos nuestras tiradas estimadas, bueno, aquí va a ser e, aquí va a ser 2 tercios de e más 2 tercios, aquí va a ser 1 medio más 1 tercio. El 2 tercios lo pasamos a ese lado y va a ser 3 tercios menos 2 tercios, que va a ser 1 tercio de e. Y aquí tenemos 2 tercios más 1 tercio, son 3 tercios, y eso van a ser 2 medios más 1 medio, 3 medios. ¿Vale? 3 medios. Si al final acabamos despejando el número de tiradas estimadas, nos quedará que el número de tiradas estimadas es 9 partido 2, es decir, 4 con 5 tiradas estimadas hasta sacar una cruz y luego una cara. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un poco el ejercicio, lo que hemos hecho ha sido, es un ejercicio sencillito, pero sí que requiere tener ciertos conocimientos de los valores estimados o los valores esperados, y está claro que aquí, pues bueno, teníamos el valor estimado de tiradas medias hasta sacar cruz cara, que repito, es la probabilidad de sacar cruz por las tiradas estimadas, que las tiradas estimadas que vas a hacer en este caso son, pues las tiradas estimadas de nuevo, porque reseteas, ¿vale? Porque esta era la probabilidad de sacar cara, entonces reseteas, pero ya has hecho una tirada, por tanto más 1. O un tercio, que es la probabilidad de sacar cruz, ¿vale? Que eso ya lo tenemos, así que tendríamos que sacar cara. Y aquí serían las tiradas estimadas para sacar cara. ¿Vale? Es evidente que ese más 1 es un más 1 de que ya hemos hecho la tirada de un tercio, pero ahora necesitamos esas tiradas estimadas hasta sacar una cara. Si sabemos que la probabilidad de sacar cara son 2 tercios, si sabemos que la probabilidad de sacar cara son 2 tercios, pues al final la jugada es la misma que tenemos aquí. Si aquí tenemos la probabilidad de sacar 1 medio de sacar cara, pues evidentemente, si queremos sacar una cara, vamos a tener que hacer, pues, las tiradas correspondientes. Si queremos sacar 6 caras, tendremos que hacer una media, o sea, sacaremos una media de 3 caras por cada 6 que tiremos, ¿vale? Pues hacemos lo mismo con esta jugada, solo que en este caso la probabilidad son 2 tercios. Por tanto, las tiradas estimadas van a ser 3 medios. 3 medios los sustituimos ahí, despejamos y sacamos que las tiradas estimadas para sacar cruz cara van a ser 9 medios, que es 4 con 5. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, como siempre, dejadme en los comentarios y seguimos con la física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!